No, ¿sí? Todo comenzó cuando este video se hizo viral. Fue el momento en que Amy, de 10 años, rompe en llanto al recibir como regalo un boleto para ver jugar a su ídolo, Lionel Messi. Sentí felicidad, emoción y no sabía qué hacer y solo explote. Así llegó el momento de prepararse para ir al encuentro deportivo. Nunca pude imaginar que iba a poder ir a ver a Messi y jugar un partido. Llegaron muy temprano al estadio para obtener un lugar lo más cerca posible de la cancha. El equipo de Messi sabía de la presencia de Amy, ya que horas antes había escrito en redes sociales sobre su video, ¿qué momento? Uno de los representantes la buscó y le dio esta sorpresa, una camisa autografiada por el astro argentino. Sí, él le firmó justamente para ella. Ese detallito para ella, para nosotros nos hace muy feliz y ve a los niños más que todos feliz. Gracias, Lío, por la camisa. Así la pequeña se unió a los cerca de 28 mil aficionados que se estima llegaron para presenciar el juego amistoso entre el Inter de Miami y la Selección Nacional de El Salvador. ¡Messi! ¡Messi! Amy participó en la ovación que Messi recibió durante su primera visita oficial a Centroamérica. El estadio Cuscatlán reunió a seguidores de toda la región de uno de los mejores jugadores del mundo. Solamente demuestra la calidad no solo del jugador, sino que es el ser humano, que es el mejor de todos los tiempos. ¡Dale, Messi! Amy comentaba todas sus jugadas junto a su nuevo amigo Diego. Y al final lamentó que Messi no hubiera podido anotar. Fue un empate a cero. Pues jugó bien. Allá estaba queriendo meter el culo, pero no metió. Y aseguró que esta había sido la noche más espectacular de su corta vida. Estoy muy feliz por la camiseta que me dio. Y amarilla para... En San Salvador, El Salvador, Samuel Arias, Noticias Telemundo.